Música Jardín Tamara, 22 años, Posadas Misiones Facundo Bernal, 23 años, Dora Isaías Esquenasi, 19 años, Posadas Ramírez Tamara, 23 años, Del Dorado Dayana Derley, 24 años, Entre Ríos Estefanía Ruth Palomino Melgar, 29 años y soy de Perú Florencia Estromeda, 21 años, David Azaro Pormutas Soy Rodrigo Socol, tengo 22 años y soy de Posadas Leandro Borges, tengo 24 años y soy de la ciudad de Posadas Antonella Cancelarich, 20 años, Paso de los Libres Macarena Acevedo, de Chaco Antonella Sousa, 22 años, de San Pedro David Alexander Luz, 25, de Puerto Rico Paule Amato, 29 años, de Corrientes Ansuate Gabriela, 23 años, de Posadas Misiones Enzo Correa, 21 años, de Garupá Adriana Vargas, 22 años, Colonia Lía de Corrientes Soy Santiago Ferreira, tengo 25 años y soy de Monte Carlo Yagelin Viera, 21 años, San Vicente Macarena Maidana, 25 años, Posadas Misiones Leandro de Mora, 24 años, Dovera